¿Quién está trabajando? Ya el Ayuntamiento empieza a marchar, ya lo vemos usted en su oficina, pero ¿qué dependencia está trabajando? ¿Con qué se cuenta? Bueno, yo le pedí desde un principio a los diferentes directores que aprovechen la Semana Santa y Pasco, que es una semana donde tenemos mucho menor demanda social de atención para que pudieran tomar vacaciones. Me parece que todo el mundo merece y requiere vacaciones, pero sobre todo para buscar la manera de que los periodos vacacionales no interfieran con las actividades del Ayuntamiento. El Ayuntamiento en esta semana mantiene todas las soluciones que tienen que ver con los servicios generales, con la vigilancia, con los servicios que se prestan a la comunidad, sobre todo en aquellos que son de características de urgencias. En el caso del primero, por supuesto que mantenemos nuestro programa de bacheo, limpieza, ecología y medio ambiente, y por supuesto lo relacionado con lo que serían los dominarios. En el caso del segundo, mantenemos todas las acciones enfocadas precisamente a lo que es la atención de las necesidades de los ciudadanos en situaciones de emergencia, como puede ser bomberos, protección civil, servicios médicos, etc. En las áreas donde tenemos menos movimiento en este momento, como son las áreas de demanda de atención por parte del público, particularmente para trámese de iniciativos, fue donde les pedí a los directores que aprovecharan estos días para tomarlo con calma, para tomar las vacaciones y poder de esta manera lograr de parte de ellos un excelente rendimiento una vez que terminan las vacaciones. De tal manera que para fines prácticos, ahorita todas las dependencias del ayuntamiento están trabajando, hay algunas dependencias que están trabajando solo con guardias, y bueno, todos los servicios están abiertos a la ciudadanía. ¿Alte del 100% de la capacidad del ayuntamiento, cuántos funcionarios están trabajando, por cierto tal? No, mínimo el 80%. Del 100% del ayuntamiento, mínimo el 80% están trabajando. En el caso de los directivos, aproximadamente un 60%. ¿Tendrá el dato que nos recuerde quién de los directivos está descansando, precisamente de los que no tienen que estar o en ese periodo no son tan necesarios? Durante la semana de Pascua, los directores del área de Administración, de Cultura, de Producción Económica, son los que se van a hacer en este momento. Me ha pedido también salir unos días el director de Producción Civil, que lo hará a finales de esta semana. Bueno, alcalde, respecto a los emos, bueno, el sábado se intentó hacer una plática, casi, casi se le sale de control. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Va a tomar medidas extraordinarias en el tianguis cultural? Porque ahí es en donde se manifiesta más la intolerancia. Bueno, el ayuntamiento lo que hizo fue efectivamente lo que ustedes vieron el fin de semana pasado, fue llevar a cabo una modificación del personal de vigilancia que tenemos de manera constante, para hacer un fortalecimiento con personal de vigilancia que también está preparado para llevar a cabo la atención de diferentes eventos como este, en donde puede haber riesgo de fricciones o riesgo de agresiones. Creo que es importante comentar que fuera de eso el ayuntamiento no puede llevar a cabo ninguna otra acción especial. Por supuesto que hacemos un llamado a las diferentes personas que participan en este tipo de grupos para que respeten el derecho que todo el mundo tenemos de vestir, de manifestarnos, el respeto que todos tenemos derecho a pensar diferente y hacer un llamado específicamente a los diferentes grupos para que este respeto se mantenga en todo momento. En el caso del Guadalajara, por supuesto como ayuntamiento y particularmente como corporación policial, pues mantendremos una vigilancia en los sitios donde encontramos cierto tipo de riesgo de riña o fricción para evitar que este tipo de cosas sucedan. ¿Pero podría haber restricciones ya en el tianguis cultural en cuanto al número de personas, en cuanto a manifestaciones, como a lo mejor algunas ya no les den permiso para hacer eventos o para hacer conciertos? ¿Tres acciones las hay? De hecho el número de personas que están ahí establecidas para llevar a cabo actividades de venta está limitado. El tipo de actividades que se pueden realizar en la plazoleta precisamente para llevar a cabo la promoción de eventos de carácter cultural o social está limitado. Se requiere una autorización de parte del Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría General para llevar a cabo este tipo de acciones. Pero por supuesto que no podemos limitar, por ejemplo, la visita de personas o no podemos limitar tampoco la presencia de ciertos grupos en esa zona. De tal manera que nosotros habremos de mantener una vigilancia constante y un fortalecimiento de la actividad policiaca en caso de que así sea necesario. ¿De cuántos son esos límites que menciona? ¿Límites en qué sentido? Que mencionaba en cuanto a eventos públicos. Está una plazoleta que es utilizada para este tipo de eventos y que tiene que ser autorizada para llevar a cabo este tipo de actividades. Ahora, ¿cómo está afectando esto a la imagen que quiere proyectar Guadalajara para los panamericanos? ¿Se está enturbiando o no? Me parece que no. Es una cosa muy limitada. Está estrictamente relacionada con grupos que tienen cierto tipo de actividades. Me parece que esto no enturbe a la imagen de Guadalajara ni mucho menos, pero no dejo de reconocer que preocupa la situación de que tengamos algunas personas que están manifestando que son agredidas de manera inadecuada, de manera incluso hasta irracional por parte de otros grupos. ¿No se van a tomar medidas específicas para los agresores de este tipo de grupos o de tribus, como les llaman algunos? Como ustedes saben, la Corporación Policial de Tapatía es una corporación que está enfocada solamente a los aspectos de carácter preventivo, por lo cual ahí lo que nosotros realizaremos es una mayor presencia y por otro lado a lo que es la restricción en caso de personas que estén actuando en flagrancia. Si la policía de Guadalajara documenta que hay personas que están agrediendo a otras, bueno, por supuesto que tiene que actuar. El sábado 2018 se quejaron también inclusive con los policías por ahí y como que los insultaron o les dijeron cosas que no debían cuando los custearon. ¿Qué va a ser al respecto? Bueno, me parece muy importante mencionar que esa acción no la justifico bajo ninguna circunstancia. Yo les pediría que por favor acudan al área especializada que tiene para este fin la Corporación Policiaca, que es precisamente el área de asuntos internos, para que pongan su denuncia y puedan investigar la actitud irregular porque no puede considerarse de otra manera de parte de estos elementos policiales. Es injustificable. ¿En qué se va a reforzar la vigilancia? Porque había 12 normalmente. ¿Cuántos habrá ahora? Todo depende. Esto tendrá que irse dando de acuerdo con el comportamiento que se vaya vigilando. El personal que está ahí, los dos elementos de los cuales está esa mención, es personal que está asignado precisamente para este fin, en ese espacio. Pero por supuesto que puede haber todos los refuerzos que sean necesarios fundamentados en las actividades que la vía policía va a documentar. Los muchachos están considerando inclusive hacer una manifestación, cerrar calles para que ya se haga algo contundente y los dejen de maltratar. ¿Recomendaría usted este tipo de acciones? No, yo creo que están en todo su derecho, pero yo daría un llamado precisamente a ellos a que nos hagan llegar estas denuncias para nosotros poderlas investigar. Por supuesto que no podemos ofrecerles una seguridad personal, no es el enfoque que tiene la Corporación Policia Catapatilla. Entiéndase, por esto no podemos asignarles una persona para que nos esté cuidando de manera constante, pero sí podemos fortalecer los operativos en las zonas donde ellos estén presentes o en donde las agresiones estén dando. Oye, en otro tema, los colonos de la calle de Gante se quejan desde hace más de un año reportaron hundimientos y fracturas muy severas en las viviendas, sobre todo en el cruce de 5 de mayo y Gante. Hace un año le dijeron directamente a usted en el mes de febrero y no se ha hecho nada. ¿Por qué no se les ha hecho caso a estas personas? No estoy enterado, estoy vivo con toda franqueza, probablemente me lo comentaron, no lo recuerdo, pero con mucho gusto lo investigo en la área de obras públicas. Ellos indican que inclusive tienen como 4 años, se lo habían comentado también a ese alcalde, pero personalmente a usted le dijeron y usted tomó nota al respecto. Lo que le llama la atención a ellos es un año sin hacerles caso y sus casas literalmente se están fracturando. Seguramente el comentario que me pudieron haber hecho debe haber hecho alguna nota y alguna recomendación en la área de obras públicas. Con mucho gusto lo investigo para dar una respuesta. ¿Le engón información tiene acerca de... En este momento no. No. Alcalde, en otro tema respecto a la basura, sobre todo en el centro de aquí de la ciudad, de hecho hace unos momentos el secretario de Turismo reconocía que tiene ya varios años que la zona metropolitana está decayendo en ese sentido. ¿Va a incrementar algo el ayuntamiento en cuestión de instalar más botes, en cuestión de, pues ahora sí sancionar, porque los policías todavía no sancionan a la gente que está tirando papeles? No, las sanciones han persistido. De hecho yo tengo un reporte que el día de ayer se sancionaron a 10 personas. Yo día con 10 estoy recibiendo los reportes y el día de ayer fueron 10 personas las que fueron detenidas presente por esta situación. El tema de la basura, por supuesto que es un tema que nos preocupa. La Semana Santa no es una buena semana para el tema de la basura en el centro histórico, porque esto tenemos una percepción muy importante de los ambulantes reubicados en Plaza Guadalajara, lo que genera por supuesto también que tengamos más problemas en ese sentido. Los esfuerzos que hemos estado realizando han estado enfocados fundamentalmente en tres aspectos. Uno, lo que es el tema de la limpieza. Dos, el tema de la recolección de la basura doméstica. Y tres, el tema de la recolección de la basura que está en los cestos. Presidente, con la final hay que mantener los vacíos y que las personas depositen ahí su basura. ¿No hacen falta más botes callejero, sobre todo aquí en el centro, porque se desbordan a la mitad de la mañana? La mentalidad de la experiencia que hemos tenido, particularmente con los botes callejeros que han estado ubicados en otros sitios, no ha sido muy agradable porque muchas personas los utilizan para dejar la basura doméstica y eso es lo que generalmente provoca que se desborden a tempranas horas de la mañana. Razón por la cual lo que estamos es incrementando los recorridos de recolección de las bolsas con la finalidad de que los cestos que actualmente tenemos puedan ser más utilizados. Pero también los barrenderos empiezan muy tarde su labor, ¿no? Los hemos visto casi a las 9 de la mañana barriendo el centro. Generalmente su labor empieza desde las 7 de la mañana. Yo particularmente hoy llegué el 15 para las 8 aquí al Palacio y yo los vi que ya estaban en el centro. El miércoles todavía no estaban ni barrido, nada, donde se estaban poniendo las empanadas. Probablemente por el tipo de lo que estamos comentando, como es una semana típica precisamente porque se ponen los vendedores ambulantes, probablemente las actividades de barrido se complican un poco más. Entonces justifica pues el retraso del barrido por la semana de comerciantes en la mañana. La palabra quizá no sería justificar, simple y sencillamente menciono que es una semana típica. Pero entonces en estos días ya no va a ser así. Esperemos que no, yo espero que lo durante la semana de Pásco, en que ya los vendedores están reubicados nuevamente en los espacios comerciales, específicamente en Plaza Guadalajara y ya no tenemos la presencia de los vendedores de empanadas, podamos notar una imagen diferente. ¿No va a haber colocación de más botes de basura entonces? Estamos haciendo un estudio para determinar dónde más. Reitero, el estudio no solamente se determina por distancias, sino también por el riesgo que tenemos de que en muchas ocasiones los botes de basura sean utilizados como depósitos de basura doméstica por parte de algunos vecinos. Pero aquí en el centro no, aquí en el centro es más bien de la gente que anda por aquí comiendo, sobre todo aquí en el centro.